Murió Óscar Chávez, le dijimos al principio del programa, Paco Ignacio Taibo II es el director general del Fondo de Cultura Económica. Gracias, mi querido Tocayo, que me tomes la llamada. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Pues mira, con la noticia de Óscar Chávez muerto por el COVID-19, Paco. Qué mal rollo, man. De verdad, qué malo. ¿Qué decir de lo que significó para la cultura, no solamente mexicana ni latinoamericana, sino internacional, lo que hizo Óscar Chávez en todos estos años, Paco? Yo lo tenía muy presente a Óscar, aparte de que nos habíamos visto unos días antes de que empezaran los encierros, curiosamente en la librería que tiene el Fondo aquí en la Condesa, pero recordaba que mi generación cantó con Óscar Chávez, pues, ¿no? Era la resistencia. El Canto Nuevo. Y tuvimos un festival en Los Pinos, el festival de referencia al 68, donde Óscar cantó y yo le decía, viste, conectaste con otra generación. O sea, no solo cantas para los rojitos que estuvimos en el 68, también había muchísimos jóvenes que se sabían sus canciones, curiosamente. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues, un dolor. Habrá que revisar la obra de Óscar Chávez, que hay que decir, no solamente es musical, fue actor, fue multifacético y la verdad sus aportaciones son muy interesantes. Paco, te agradezco mucho este comentario y aprovecho para preguntarte, ¿tienen un anuncio en estos días en el Fondo de Cultura Económica? Porque para el encierro habrá, digamos, liberación de varios títulos que podamos leer gratis, Paco? Sí, bueno, llevamos ya mes y medio regalando libros a través de ese sistema, que puedes leer gratis durante unos días o ya de a tiro liberados, tanto de Vientos del Pueblo como de la colección popular, como algunos libros de ciencia, como algunos libros infantiles. Llevamos más de 240 mil libros regalados desde que empezó esto. Muy bien. ¿Dónde se pueden descargar, Paco, para la gente que está escuchando? Entras a las páginas del Fondo de Cultura, Fondo de Cultura Económica, y ahí encuentras todas las variantes, desde las posibilidades de comprar en la librería digital hasta las posibilidades de anotarte para descargar gratis alguna cosa. Te mando un abrazo, Paco, gracias. Hecho a ti, de luego. Gracias, Paco Ignacio Taébol, director del Fondo de Cultura Económica.